Música 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 Su aliento me tendecía Cuando la noche me abrazaba Música Y en sus labios Yo me diría Y él que su beso me da Me dijo que me querían Y mi sol se entregaba Y en su labio Yo me diría Y él que su beso me da Me dijo que me querían Y mi sol se entregaba Y él que su beso me da